Bien, atención estudiantes del nivel 3 del Sistema Líder en esta oportunidad dentro del curso de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Nos toca abordar un tema concerniente a lo que es la cooperación y el cooperativismo. A ver, vamos a partir de la idea de que nosotros somos seres gregarios, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? De que necesitamos sí o sí de convivir con las demás personas, de relacionarnos con las demás personas para generar nuestro proceso de aprendizaje. Si no hubiese esa relación específicamente como seres gregarios, sería difícil a que se pueda generar el aprendizaje, sería mucho más lento, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que nosotros vivimos en sociedad, actuamos en sociedad, es lo que ahonda esta teoría lo que habla de la cooperación y el cooperativismo, ¿no? Bueno, ideas fundamentales que vamos a ahondar el día de hoy. A ver, vamos a partir en primer lugar específicamente como el cooperativismo, que es parte de la idea como una reunión voluntaria de personas. La unión voluntaria o la reunión voluntaria de personas. Entonces, en este primer aspecto, lo que vamos a ver es el cooperativismo como una unidad social. Como una unidad social, el cooperativismo lo que va a hacer es buscar la integración voluntaria de un grupo de personas. ¿Está bien? Listo. Por otra parte, lo que busca esta unión voluntaria de las personas es específicamente a que estas personas junten esfuerzos, como dicen, para poder solucionar sus problemas y sus necesidades. Entonces, tengamos en cuenta que el cooperativismo como una unidad social busca la integración de todo este grupo de personas para satisfacer sus necesidades y solucionar los distintos problemas que se presenten. Vamos, segunda idea. Nos dice acá, el cooperativismo como una unidad económica. A ver, dentro de esto, el cooperativismo como una unidad económica se mira específicamente como una empresa, ¿no? La unión de todas esas personas que conformarían una empresa, ¿no? Esta empresa va a estar constituido por capitales y por trabajo. Va a estar constituido por todos los bienes que el grupo de personas que son, que han conformado su cooperativa, va a instaurar específicamente su capital y a la par trabajo. ¿Para qué? Para generar una producción, ya sea de bienes o de servicios. Entonces, miremos desde una perspectiva económica que la cooperación es como una empresa donde todos se benefician. Entonces, tengamos en cuenta, desde un aspecto, desde una unidad social, la integración del grupo de personas para satisfacer sus necesidades, es decir, un aspecto económico, ¿para qué? Para poder específicamente satisfacer sus necesidades, ¿no? Y específicamente como una empresa. Ahora, cuando hablamos del cooperativismo dentro de nuestro territorio, nosotros vamos a poder vilumbrar específicamente y vamos a partir por dos ideas claves. Que el cooperativismo es el trabajo solidario, chicos. Es un trabajo solidario. Que las demás personas lo van a mostrar hacia las otras personas y de igual manera esto va a ser de manera recíproca, ¿no? Y es por eso que se habla específicamente como una ayuda mutua, ¿no? Una ayuda mutua que esté inmerso en un trabajo solidario de todas las personas. Ahora, por otra parte, vamos a ver que este cooperativismo que se habla procede específicamente desde una organización de pre-cooperativas, ¿no? O sea, vamos a ver que a lo largo de la historia se juntaba un grupo de personas para buscar ideales en comunes y obviamente esto era determinado como el cooperativismo, ¿no? Entonces, tengan en cuenta estas ideas. Bien, ahora, como te decía en mención, a lo largo de nuestra historia nosotros vamos a poder visualizar los distintos procesos de cooperación que se han dado en las distintas partes de los continentes, ¿no? Cuando hablamos de esta organización de cooperaciones tradicionales, son aquellas organizaciones que se han creado de manera espontánea, ¿no? A lo largo de la historia, en la época antigua, como se hace mención, ¿no? Sabemos que acá dentro de ellas existían estos, ¿no? Y es el caso que en nuestro territorio de Sudamérica existió específicamente el Ayu, ¿no? Que era una forma de cooperación generada en la época pre-Inca y perfeccionado en los Incas, ¿no? Y de igual manera vamos a darnos cuenta que en los demás países también se generaba este cooperativismo, ¿no? Como es el caso de Rusia, llamado el MIR, en Alemania el Marca y en México el Cayupi, ¿no? Son algunas formas de cooperativismo. Ustedes saben que cuando hablamos del Ayu, vamos a ver que este grupo de personas que pertenecían obviamente a la comunidad, vamos a poder vislumbrar específicamente que se daba un trabajo solidario, de igual manera se daba un trabajo colectivo, ¿no? ¿Listo? Bien, ahora por otra parte lo que vamos a ver acá es la organización de las pre-cooperativas, ¿no? Cómo se van instaurando dentro de la historia. Entonces, cuando hablamos de la cooperación y el cooperativismo, es la relación, es el apoyo mutuo, es el apoyo solidario, específicamente es un trabajo colectivo que realizan las personas para con las demás personas, ¿no? Hemos visto que en los distintos lugares de nuestro planeta se ha dado origen esto, ¿no? Y en la parte andina, de igual manera, ¿no? Como es el caso de los Salles. Ahora, cuando hablamos de la organización pre-cooperativas, vamos a ver antes, ¿no? Antes, cómo se han ido originando esta formación de cooperativas, ¿no? Vamos a ver específicamente en lo que es en Rusia, ya existían estas organizaciones llamando los Sarteles, ¿no? ¿Qué eran los Sarteles? Era una asociación, asociación, grupo de personas, pero principalmente asociación de qué? De cazadores, pescadores y agricultores. Estos específicamente se juntaban en los famosos Sarteles, ¿no? Obviamente que buscaban un bienestar para todos estos miembros, ¿no? Dice acá, esto estaba enmarcado en aporte de su trabajo para cumplir con su compromiso. Todos tenían específicamente que trabajar para que todos puedan beneficiarse, ¿no? Los cazadores para que puedan beneficiar a los pescadores y los picadores a los cazadores y así viceversa, ¿no? Y los agricultores a los cazadores y pescadores. Una relación mutua para el beneficio de todos, ¿no? Para cumplir con sus compromisos. Esto se dio en el siglo XIV en lo que es Rusia, ¿no? Las pre-cooperativas. Luego vamos a ver a los pocitos y los al-ondingas, ¿no? Esto específicamente en lo que es España, ya en el siglo XV. ¿En qué consistía? Nos dice, nos hace mención en un servicio o servicios agrícolas, ¿no? Donde habían grupos de personas que se reunían, ¿para qué? Para hacer lo que son los almacenes, lo que son los reservorios, los cañales, los caminos, ¿no? Entonces, tened en cuenta que esto está enmarcado a los servicios agrícolas, ¿no? Específicamente en España. Luego, más adelante, vamos a ver los gremios. ¿Qué es los gremios? Los gremios ya se van a dar cuenta y van a estar enmarcados en lo que es la agrupación de artesanos, ¿no? Se van a reunir los artesanos. ¿Para qué? Para que puedan sentirse protegidos, ¿no? Se encargan de regular sus técnicas y servicios de asistencia y organismo de defensa con otros comerciantes, ¿no? Se unen personas para que se protejan entre ellos frente a otros comerciantes. Entonces, entiendan como estos gremios que han surgido, ¿no? Prácticamente ya a inicios, se podría decir, de la revolución industrial, ¿no? Los gremios para un fin en común. Luego, acá en el mutualismo, de igual manera, se sustenta en la reciprocidad de todos los miembros y la solidaridad de sus integrantes, ¿no? Obviamente, ellos actuaban de manera recíproca y de manera solidaria sin ningún fin lucrativo, ¿no? Sin ningún interés económico, ¿no? Bueno, este mutualismo se va a ver específicamente en lo que es Europa, en la parte norte, en la península escandinava, en lo que es Noruega, Suecia, se llamaban los Yildas, ¿no? Los Comunautes en Francia y los Esclousures en Inglaterra, ¿no? Son un tipo, entonces, si nosotros podemos visualizar, vamos a ver que estos son las pre-cooperativas. Y luego, el que va a dar en sí función a lo que es el cooperativismo, vamos a hablar de los pioneros de Rochalde, ¿no? Rochalde. Cuando se fundió, el 21 de diciembre de 1944, ¿para qué? Para combatir las especulaciones y el alza de los precios, ¿no? Las especulaciones y el alza de los precios. Un conjunto de personas para que puedan salvaguardar estos, ¿no? Para que las personas puedan buscar a aquellas personas que especulan con la subida de precios, ¿no? Y ellos van a ser los primeros en formar el primer estatuto de las cooperativas, ¿no? Entonces, entiéndanme que esto es el principio que se da. Ahora, por otra parte, vamos a ver en cuanto a lo que es el cooperativismo en nuestro territorio peruano, ¿no? Obviamente, el territorio peruano, como país, nosotros como un país, tenemos que basarnos ante dos aspectos, ¿no? Ante aspectos específicamente que van a estar enmarcados en lo que son fuentes externas y las fuentes internas. Cuando hablamos de las fuentes externas, van a estar enmarcados por las organizaciones precooperativas que se venían dando en todo lo que es Europa, ¿no? Listo. Y, obviamente, se va a tomar en cuenta también el primer estatuto que estuvo enmarcado en lo que es Rochale, ¿no? Estos son ideas para que nosotros, acá en el Perú, podamos tomar, pero estos son ideas o fuentes externas que contribuyeron a nuestro cooperativismo en el Perú. Pero también, de igual manera, va a haber un cooperativismo de manera interna. Entonces, como estamos sabiendo, hablando, haciendo mención, el cooperativismo dentro de nuestro Perú hace mención específicamente a una construcción de nuestra sociedad enmarcada en lo que es la solidaridad, la reciprocidad, como en los demás países se iba dando, ¿no? Pero, como les hacía mención, existen fuentes externas y fuentes internas que han hecho a que se construya este cooperativismo dentro de nuestro Perú. Ahora, cuando hacemos mención acerca de las fuentes externas, ya hemos visto que tenemos que remarcarnos Europa, ¿no?, a las organizaciones precooperativas que han dado algunas ideas para que se puedan formar las cooperativas en nuestro Perú, el cooperativismo, perdón. Y, específicamente, los primeros estatutos, el Estatuto de Rochale, para que se puedan formar, ¿está bien? Ahora, eso ya hemos visto. Ahora, en las fuentes internas, son las fuentes nacionales, nosotros nos vamos a enmarcar en lo que es el aspecto específicamente histórico, ¿no? Y nos vamos a enmarcar a la época pre-inca, a las antiguas culturas, mochica, chavín, paracas, y luego, específicamente, a la época inca, ¿no? Estas culturas, específicamente, han perfeccionado lo que es el cooperativismo dentro de nuestro país. Y este cooperativismo dentro de los incas está bien marcado en lo que es el ayu, ¿no? Específicamente en las comunidades andinas, en las comunidades del Tahuantinsuyo que se daban, ¿no? Este ayu, que era una comunidad, un grupo de personas, estaban enmarcados específicamente mediante dos principios. Uno de estos principios, que es el ayini, y el otro, que es la minca. El ayini, ustedes saben, dentro del aspecto andino, es el trabajo solidario y recíproco, ¿no? Que se daba entre todos los miembros del ayu, ¿no? Se daba entre todos los miembros. Uno para todos y todos para uno, como se dice, ¿no? Ejemplo, esto está enmarcado en la siembra, en la cosecha o en la edificación de viviendas. Tengan en cuenta que cuando hablamos del cooperativismo, hablamos específicamente de la ayuda recíproca, solidaria, sin ningún interés de todos los miembros del ayu, ¿no? Ejemplo, cuando alguien tenía que construir su casa, todos de la comunidad tenían que participar. Y de igual manera, cuando otra persona tenía que realizar su construcción de su casa, todas las personas tenían que ayudar. A eso se habla dentro del ayini, ¿no? Y en los pueblos andinos se sigue practicando esto, ¿no? Y de igual manera, la minca, que es el trabajo colectivo y beneficio comunal. Ya la minca está enmarcado en un trabajo colectivo, donde todos los miembros del ayu tenían que participar, ¿no? ¿En qué? En obras públicas generadas específicamente por la nobleza, ¿no? ¿Para qué? Para el bienestar de la nobleza y de igual manera para de los ciudadanos, ¿no? ¿En qué estaba inmerso esto? En la construcción de puentes, en la construcción de carreteras, etcétera, ¿no? Entonces, uno, la minca es el trabajo colectivo enmarcado por obras públicas que tenían que realizar obligatoriamente y el hay ni el trabajo solidario y recíproco entre los miembros del archo. Entonces, se entiende en esta perspectiva. Para poder finiquitar, vamos a hacer mención, entonces, es que la cooperación y el cooperativismo se enmarquen en un valor, ¿no? En un principio de solidaridad, de reciprocidad, de justicia, de ayuda mutua entre todas las personas. Como seres sociales, es importante hablar de esto, ¿no? Cuando hablamos del cooperativismo. Y hoy, en la actualidad, se tiene que enmarcar, ¿no? Frente a distintas situaciones que puedan ocurrir, se tiene que poner en ejecución lo que es la teoría de la cooperación y el cooperativismo. ¿Listo? Vámonos a las preguntas. ¿La palabra cooperación deriva del latín cooperaria? La respuesta acá es la A. Ustedes saben que la palabra cooperación deriva del latín operari, que es trabajar, y cum, que es con, ¿no? Trabajar con las demás personas, se podría decir. Por ende, cum significa específicamente con, ¿no es cierto? Con específicamente. Vamos a determinar acá, dentro de este criterio, y vamos a tomar en cuenta, cum significa con, ¿ya? Listo. La A. Cinco. La cooperación es, ustedes saben que la cooperación es el fundamento del cooperativismo, ¿no? La ayuda es el fundamento del cooperativismo, la C. Siete. ¿La cooperación qué busca? La cooperación busca la solidaridad de todos los miembros, busca la igualdad para todos los miembros, la justicia para todos los miembros, la reciprocidad para todos los miembros, una ayuda solidaria desinteresada de todos los miembros. Por ende, serían todas las anteriores. Hemos culminado. Vámonos a la actividad. Resolver los números pares. Yo he resuelto los impares en tu módulo. Y dos. Transcribir la pizarra en tu cuadrado. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!